La Banda de la Embajada Dominicana La Banda de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá El 27 de febrero de 1980 El acontecimiento que mayor proyección publicitaria le daría al M-19 en todo el mundo A partir de esta hora 0 a 1 de la tarde Los hombres, los comandantes, los oficiales Toda la plantilla de combatientes del M-19 No harán operaciones ofensivas Haremos estos fusiles y hagamos una patria grande Tenemos que hacerlo, yo creo que hay las condiciones para eso Que si la paz es con justicia social, esta tregua puede durar El señor presidente de la República en la oportunidad de vida Ordenará a las autoridades civiles y militares bajo su mando La suspensión de todas las acciones que enguarda el orden público El proceso con Belisario fue un proceso fracasado Aparentemente fue muy bonito al comienzo Mucha participación de la gente Pero no tenía un punto de desemboque claro Y terminó en muchas tragedias El M-19 inicia la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre Unos 35 guerrilleros del M-19 Entre hombres y mujeres Entran por el parqueadero del sótano del Palacio de Justicia En dos camiones llenos de armas y explosivos El M-19 inicia la operación En dos camiones de estстиる El proceso con barco empezó de una manera mucho más opaca, fue un proceso donde el M-19 empezó de una manera muy solitaria, frente a mucho escepticismo que había en ese momento. Pero Pizarro vio que era el tiempo de la paz, el Estado estaba en una profunda crisis, era incapaz de hacer la guerra porque se le ha planteado una guerra muy fuerte contra el narcotráfico organizado y el Estado, por base, por el tema militar y por el tema económico, estaba en una situación muy complicada, pero además de eso estaban las guerrillas. Por Colombia, por la paz, dejad armas. El M-19 en manos de su comandante general hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. Para todos los compañeros del M-19, comienza un largo camino. Alcemos la frente y echémonos a andar. Se planteó la posibilidad de que nos desmovilizáramos siempre y cuando se convocara a una asamblea constituyente o a un mecanismo democrático que refrendara y desarrollara lo que habíamos discutido en el año 89 en las mesas de análisis y concertación y luego en la mesa política, que era un paquete de reformas importantes y bueno, lo fundamental que era la asamblea constituyente se cumplió. Por medio de la amnistía a facilitar caminos de diálogo. Pensamos que lo que hay que profundizar son esos caminos de diálogo. La Comisión de Paz está hecha para eso. Mi nombre es José Olmedo Marín González. Me acodo a la amnistía porque esto es un logro que ha tenido todo el pueblo colombiano. El gobierno nacional y el M-19 coinciden en que el país no puede ser espectador de este proceso. La paz podrá alcanzarse con el compromiso de todos los grupos y sectores sociales. El aspetto socioeconómico. El aspecto que planteaba el apoyo para hacer un exitoso tránsito de la vida guerrillera a la vida civil, sobre eso no se trabajó mucho. Casi nada, casi nada. Fue posteriormente que a través de personas como Rodrigo Rojas, inquietas de que la paz tuviera otros significados, se plantearon programas educativos. El M19 se desmovilizó en el año 89, se desmovilizó también el EPL, el EPL tenía 2.000 efectivos desmovilizados, el PRT, el Quintín Lame, todos esos grupos vinieron aquí a la pedagógica a buscarnos. En ese marco de negociación hubo además otro momento de gran importancia para el país, de gran importancia para nosotros en nuestra vida profesional, en nuestra vida intelectual. Y fue el proyecto de educación que diseñó y puso en ejecución la Universidad Pedagógica Nacional para que un conjunto bastante amplio de descombatientes pudiese hacer un proceso de acercamiento a la educación formal. Esto fue simultáneo con la constitución del 91, lo cual implicó que la gente pensara cuáles eran los sueños, cuáles eran las posibilidades, cuáles eran las potencialidades que la realidad colombiana le planteaba y cómo podía plantearse y cómo podía eso afirmarse y consolidarse en un proyecto de nación, pero también en una formación de unos actores sociales que fueran capaces de acompañar ese proceso. Porque muchas y muchos de nosotros habíamos abandonado la universidad, habíamos abandonado la escuela formal o muchos de nuestros compañeros y compañeras no habían podido ir fruto de la crisis que tenía la universidad, que tenía la escuela, que tenía el proyecto educativo que sigue hoy teniendo, pero fue un reencantamiento, una posibilidad de poder encontrarnos de otra manera, de poder construir conocimiento a partir de nuestras experiencias en diálogo con la universidad, en diálogo con la escuela, pero muy especialmente siempre en diálogo con el territorio y nuestro quehacer político. A partir de esto la universidad se ve creando un ambiente muy importante de discusión, ambiente que también fue muy importante a nivel nacional. Es un ambiente que lamentamos no existe en este momento frente al proceso de paz porque la recepción de la insurgencia del M-19 en la sociedad fue aclamada, acompañada masivamente en las casas de paz de entonces, cerca de la universidad había una casa de paz. La universidad llevó muchos eventos de tipo cultural para acompañar este proceso, muchas personas, funcionarios, profesores y estudiantes nos vinculamos a esas casas de paz. En ese marco surgió, llegó a la universidad la propuesta del programa educativo para la paz y la reconciliación nacional. En su inicio, la primera herramienta de trabajo con la cual se empezó, ya más los procesos de alfabetización y de los primeros niveles de la primaria, fueron unos programas que nosotros concretamos y sistematizamos, especialmente con la participación de los profesores Zavala, en unas cartillas que se llamaron Aprovechando el Sol y con una participación muy fuerte del equipo de trabajo de Cali. Realmente la universidad pedagógica es heredera de una apertura cultural y científica en Colombia, con lo de la normal, y que respondiendo a esa tradición era quien podía acoger un proyecto como el que proponíamos. Ese proyecto empezó con un análisis del estado educativo, los niveles educativos y las expectativas educativas que tenían los diversos grupos. Así fuimos acompañando todos los procesos, mirando cuáles eran sus necesidades educativas, qué podíamos cubrir como universidad pedagógica, y finalmente con la dirección de Rodrigo Rojas, empezamos a diseñar y actuar en Caliente, porque fue un proceso que nos tocó implementar en la medida en que iban avanzando las negociaciones y la implementación de los acuerdos, y en Caliente fuimos creciendo vertiginosamente. De un grupo muy pequeño, que iniciamos casi con 100 personas, rápidamente tuvimos 6.000 hasta llegar a 45.000 en la década. ¿Qué pasaba? Que ese modelo era muy original, cambiaba toda la estructura de formación de adultos y no tenía una reglamentación específica y se necesitaba un decreto que lo legalizara. Entonces hubo un cambio de rector en esa época y entra Galo Urbano. Galo Urbano entiende la necesidad de hacer ese programa y me dice, muy bien, lo vamos a apoyar. Sin el apoyo del doctor Galo Urbano y sin su visión de las posibilidades que la educación tenía para un proceso como este, habría sido muy difícil avanzar en el programa de reinserción, toda vez que implicó para la universidad un cambio importante, una apertura hacia estar en las regiones, a pensar los problemas del país, los problemas de los distintos municipios del país y las necesidades concretas, reales, de los estudiantes en el contexto nacional. Entre 1990, 91, 92, 93 y 94, el Instituto Pedagógico Nacional y la Universidad, con normas que despide el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, desarrollan, a mi modo de ver, amorosa y sabiamente ese programa. Crean confianza, es lo más importante. El modelo de bachillerato que hay es un modelo que no sirve para estas nuevas realidades. La primera realidad era que estos eran jóvenes que no tenían el bachillerato, pero algunos habían viajado al exterior, conocían el país, tenían unas enormes experiencias vitales y tenían mucho más conocimiento que cualquier bachiller académico. Segundo, que había unas necesidades de urgencia de tiempo, que no nos podíamos demorar ni tres años, ni cuatro años para graduarlos, sino que los tiempos políticos exigían unos tiempos mucho más rápidos. Y tercero, que a ellos no se les podía tratar tampoco como muchachos corrientes o muchachos que no quisieron estudiar o que eran indisciplinados, sino que se necesitaba un modelo de educación que les permitiera recuperar su experiencia, todo ese conocimiento que ellos, sistematizarlo y poderles dar ese título de bachillerato. Es un proyecto que partió de resignificar el papel del conocimiento y el papel de la toma de conciencia en un proceso de reinserción. Llevó a la resignificación y al replanteamiento de la reinserción, no como un proceso de adaptación de un grupo inadaptado, marginado de la sociedad, a una sociedad totalmente estructurada, homogénea, sin dificultades, sino como un proceso que implicaba construir un nuevo paradigma para el país. Una de las cosas más interesantes de esta validación es que la pedagógica entendió que la gente no era totalmente ignorante. El hecho de un guerrillero estar pendiente de la situación del país, estar hablando de política, tener un sentido de la historia, de la geografía, todo eso son conocimientos que indudablemente tiene el guerrillero y que tienen que ser considerados. Esa consideración la hizo la pedagógica, es decir, el bachillerato y la validación del bachillerato se consiguió como un encuentro de saberes entre la academia y gente que ha tenido por su vida una experiencia un poco sui generis en un país, pues también sui generis como es Colombia. Creo que eso generó un respeto entre las partes, al salirse del modelo de yo soy el profesor, usted estudiante, usted no sabe, yo tengo el conocimiento. Al generarse ese diálogo con los profesores, que también eran unos profesores supremamente comprometidos, conocedores del proyecto, porque fueron quienes también participaron en la formulación del mismo, ayudaron a que las personas que allí estábamos, que éramos de diferentes orígenes, de diferentes regiones, de diferentes niveles educativos, en el sentido de que unos no habían llegado a cierto nivel de bachillerato, otros estaban empezando, unos venían incluso de zonas del campo, otros eran de la ciudad, entonces todo ese conglomerado de conocimientos sirvió para nutrir esa propuesta que se fue construyendo. Fue la única universidad que abrió sus puertas para incluir a los excombatientes de la época a una vida académica, lograr que nosotros también entendiéramos, pues estábamos muy pelados también en la época, que era la importancia de la pedagogía, la importancia de la paz y la importancia de demostrarnos a nosotros mismos, pero también de mostrarle a Colombia que la paz es posible. La validación de bachillerato arrojó a muchas personas en una perspectiva, digamos, de reincorporación social muy importante, es decir, yo dejo de ser guerrillero, pero en muy poco tiempo voy a hacer bachiller y la universidad me abre las puertas, puedo llegar a ser un profesional, y eso es un valor muy importante. Entonces dijimos, bueno, ¿qué sería lo absolutamente indispensable para que un bachiller tuviera un conocimiento que le permitiera seguir estudiando o le permitiera tener su título? Y empezamos a trabajar, ¿qué era eso? Basados en un modelo constructivista de conocimiento y partiendo de que ellos tenían conocimiento como lo tiene conocimiento toda la población de este país, todos los campesinos que tienen un conocimiento propio, una sabiduría, entonces empezamos a mirar las áreas. ¿Qué eran qué áreas? En áreas de lo que llamamos la teoría, que era seguimiento de la realidad, entonces era un área de biofísico-química, un área de ciencias sociales y de comunicación, un área del lenguaje, de la lengua materna, un área de matemáticas y un área de educación física, una estructura de trabajo comunitario y una estructura estética. Esa fue la estructura, digamos, como curricular. Porque el programa tenía cuatro componentes fundamentales. Uno, que era el componente académico, otro, que era el componente psicosocial, es decir, para una persona que se desmoviliza tiene que construir nuevas subjetividades, tiene que construir nuevas relaciones con su entorno, tiene que construir nuevas relaciones, no solamente con su entorno más lejano, sino con su entorno más cercano. El otro componente muy importante fue el de la proyección comunitaria y política. en un sentido de que realmente permitiera que pudiéramos trabajar a pesar de los oponentes y pudiéramos canalizar las iniciativas en las unidades territoriales, en los territorios de paz, para poder actuar a favor del desarrollo, a favor de crear condiciones de convivencia, condiciones de cooperación, condiciones de paz y de tranquilidad y de seguridad para los desmovilizados y para las comunidades como tal. El cuarto componente de ese proyecto fueron los proyectos económicos, es decir, el cómo se reincorpora una persona a la sociedad, exige que pueda pensar proyectos que le permitan como tener su autosustento y no generar unos procesos de dependencia permanente de recursos que inicialmente se les atribuían para sostenimiento a cada uno de los participantes. Digamos, hacemos un gran esfuerzo en todo el conjunto para que eso se dé, animando a los compañeros para que se metieran al programa de validación y, bueno, haciendo algunas articulaciones, que eso creo que fue un elemento central de la reinserción, o sea, de la posibilidad de que el combatiente pudiera reinsertarse, el combatiente y la combatiente pudieran reinsertarse a la vida civil. Sin embargo, en 1994 hay un momento de cambio y en ese momento de cambio la Universidad Pedagógica y el Ministerio de Educación Nacional toman una decisión y el programa para la reinserción, una decisión de hacer unos cambios y ajustes y el programa para la reinserción, que era una institución directamente de la Presidencia de la República, debe asumir la atención y respuesta que el programa había despertado y desatado por todo el país. Entre el 91 y el 94 se abrieron programas en la costa atlántica, en Cali, en Popayán, en Neiva, sé que se abrieron programas en Bogotá, se abrieron programas en distintas regiones del país y lograron un vinculante con las universidades. En ese proceso se vivieron una serie de aprendizajes por parte de la Universidad Pedagógica, sin embargo, la Universidad Pedagógica, a pesar de lo pequeño, fue pedagógica y fue nacional, en el sentido en que inició el trabajo con estos guerrilleros de base en las cinco ciudades iniciales y luego se extendió a 22 departamentos del país. Con casi 40 sedes, con más de 350 maestros en cada una de las sedes, con los estudiantes construimos lo que eran las posibilidades de desarrollo de las regiones donde se estaban dando los procesos de reinserción. Eso implicó un cambio de parte y parte, no solamente un proceso de búsqueda de alternativas de desarrollo, de miradas, de posibilidades de la realidad en los contextos territoriales por parte de los desmovilizados y de aprovechamiento de todo su potencial, sino también de ajuste de la sociedad, de las comunidades para incorporar estos sujetos. Fue una actitud muy respetuosa la pedagógica con los exguerrilleros y el otro elemento también prodigioso, yo diría, en esa época, es que detrás de los guerrilleros pues vinieron las familias, los hermanos, las papás, nomás que también querían progresar, querían salir de, digamos, ser bachilleres y se fue metiendo y metiendo una población cada vez más grande. El proyecto al principio surgió y tuvo más fuerza con las mujeres. Los desmovilizados tenían la idea de que ellos ya no necesitaban de la educación, uno va construyendo un imaginario que lo saca del sistema educativo y le plantea que realmente no tiene casi posibilidades allí. Cuando las mujeres vinculadas a los núcleos familiares de estos desmovilizados entraron a ser parte del programa y mostraron sus posibilidades de ser bachilleres y de acabar sus procesos educativos en un tiempo muy rápido, las mujeres mismas y nosotras mismas trajimos los otros miembros de la familia, o sea, incorporaron sus compañeros y sus hijos. Eso llevó a que el proyecto en cada una de las zonas donde estuvimos trabajando y fue la primera vez que trabajamos lo que era una idea de los territorios de paz, la escuela además como territorio de paz, a partir de ese proceso entonces empezamos ya a trabajar con comunidades, con líderes comunitarios, con alcaldes, con miembros de las juntas administradoras locales, de los consejos municipales, porque la mayoría de las personas con cargos de representación ciudadana en el territorio nacional en ese momento no tenían formación completa ni primaria ni de bachillerato. En el sentido de que nosotros logramos en Cartagena que ese proyecto la ciudad lo asumiera y siguiéramos ofreciéndolo durante 8 o 10 años siguientes. Lo ofrecimos y no solamente los que ingresaron en ese momento al programa se grabaron sino que lo mantuvo la Secretaría de Educación por mucho tiempo con profesores y con la estructura que habíamos diseñado. Hicimos la propuesta basada en la propuesta de la pedagógica y logramos que desarrollarla durante 8 o 10 años. Entonces, eso fue una experiencia muy interesante donde se incorporaron las fuerzas como Viva los movimientos activos que había en cada unidad territorial y desde ahí construimos un proyecto que fuera capaz de dar cuenta no del conocimiento académico ahí hicimos un trabajo importante sino que permitiera que los estudiantes de este proceso a través del conocimiento a través del pensamiento a través de la toma de conciencia y a través de los proyectos de acción establecieran una relación con su realidad una relación transformadora. Es que como no fue un proceso hecho allá en el pacto con el gobierno sino que se fue dando después entonces y dependió mucho de personas como Rodrigo como María Eugenia Gallo que estaban digamos dentro de las instituciones y valoraron todo el tema de la paz y dependió también de gente nuestra que se le metió esos programas de los profesores que entendieron también fíjese una cosa muy importante son programas muy especiales que no se le pueden encomendar como luego creo que el gobierno lo ha hecho a la educación media son programas especiales que requieren un alto conocimiento pedagógico y fue una educación de temas de materias como matemáticas sociales etcétera etcétera pero no basados en prepararnos para un examen del ICFES para poder entrar a la universidad sino era rescatando las experiencias de cada cual de cada grupo construir e ir viviendo la historia de este país de una manera diferente ya se cambiaron las armas por las armas políticas pero se continúa en ese sueño de que sea un país justo equitativo y con justicia social y esa es la invitación a todos diría poniéndome de altavoz del resto de mis compañeros que el proceso educativo desarrollado por la universidad pedagógica con nosotros como aprendientes y desarrollado también por la universidad del valle nos ha permitido tener un proceso de inserción a la vida civil complejo pero muy interesante y que además nos ha permitido en el día de hoy decir que si bien el tomar las armas fue una decisión histórica para nosotros el haber alcanzado la paz con la negociación y habernos encontrado con el conocimiento en una escuela reencantada y con la universidad es la victoria máxima que nosotros hemos podido tener que nos ha permitido En esta iniciativa que entregamos desde los tiempos de la negociación de La Habana y en la cual hemos venido insistiendo con el Ministerio de Educación Nacional, con el Ministerio del Postconflicto, en general con el Gobierno, porque lo asumimos como un deber y una razón de ser de la Universidad Pública, el participar en un proceso tan necesario para el país como es el que tiene que ver con la construcción de paz. Ese documento se presentó en La Habana con el objeto de lograr la motivación estatal y de los excombatientes de las FARC para plantear la necesidad de un proceso de formación para los excombatientes. Formación que tiene que ver desde la alfabetización, pasando por el pregrado, hasta los estudios de posgrado de los potenciales estudiantes, estos excombatientes de las FARC. El primer esfuerzo va a ser ayudarlos a volverse bachilleres y a salir del colectivo y empezar a hacer familias nucleares. A eso es lo primero que hay que ayudarles. Y ya después ayudarles también a ser profesionales. Pero las universidades son esenciales en la educación y pueden ayudarles en todo esto. Y es muy importante que lo asuman como una responsabilidad. Nosotros a lo largo de una confrontación tan prolongada, más de medio siglo, pues allí hay acumuladas una serie de experiencias. Nosotros tenemos mecánicos, tenemos enfermeros, tenemos médicos, tenemos panaderos. Sabemos una serie de actividades. Hay gente que sabe coser, hay gente que tiene experiencia práctica, digamos, de construcción. Entonces, son una serie de conocimientos que nosotros decimos que están también allí para ser utilizados y potenciados. Y por eso nosotros decimos que ese proceso de reincorporación debe convalidar de alguna manera esos conocimientos. Hay odontólogos, pero también hay artistas. Entonces decimos que hay que aprovechar esos conocimientos y potenciarlos en función, no solamente del proceso de reincorporación de los combatientes, sino también de aportar esos conocimientos y esa experiencia al conjunto de la sociedad. Nosotros con la Universidad Pedagógica hemos venido adelantando algunos intercambios de opiniones frente a cómo consideramos nosotros que debe ser ese modelo de educación que se implemente no solamente para los guerrilleros de las FARC, sino para el entorno donde nos hemos movido. Y eso requiere de que se tengan en cuenta las particularidades específicas de cada una de las regiones, pero también que no se parta de hacer una oferta indiscriminada, sino que sea un programa realmente planeado y diseñado desde los guerrilleros con el acompañamiento de la academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!